El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, invita a las y los jóvenes de la clase 2003 y remisos a tramitar su cartilla militar antes de que concluya la actual convocatoria que cerrará el próximo viernes 15 de octubre. El jefe de reclutamiento, Pablo Ayala Loría, informó que a diferencia del año pasado que se realizó el trámite de manera virtual por la pandemia, este año, del 1 al 15 de octubre, los trámites se harán de manera presencial en la dependencia y bajo estrictos protocolos de salud. Explicó que en la etapa presencial ha tenido una buena afluencia de jóvenes que están cumpliendo con este requisito, aunque aún queda la oportunidad para que acudan los que faltan antes del cierre de la convocatoria. Nosotros estamos invitándolos a que acudan con tiempo a la dependencia a realizar este trámite, porque el último día siempre tenemos mucha demanda de interesados en tramitar su cartilla, llegando hasta 800 solicitudes el día de cierre. Por este motivo, agregó, se podrán realizar los 4.230 trámites del año pasado o que incluso superemos la cifra. Antes, esta situación dijo que ya se estudia la posibilidad de ampliar el horario de atención los últimos tres días de la convocatoria, lo que de concretarse se anunciará a través de las redes sociales de la dependencia. El horario actual de atención es de lunes a viernes de 8 a las 15 horas. Desde el día de hoy tenemos un registro total de 3.751 jóvenes que han hecho su trámite de cartilla militar este año. Queremos o pensamos que llegar a la meta más o menos igual o mayor del año pasado, que fueron 4.297 jóvenes que tramitan su cartilla. Lo que les pedimos es que traigan todos sus documentos. ¿Qué documentos son? Es su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, que sea de Mérida o de alguna de sus 47 comisarías. Eso es muy importante porque así también nos llegan jóvenes del interior del estado para hacer su trámite. Pero pues cada municipio, porque así lo estipula la Serena, tiene su propia junta municipal. Entonces, para que los jóvenes hagan su trámite en el municipio donde nacieron. Entonces, aquí en la de Mérida nos compete a quienes viven aquí en Mérida o en alguna de sus 47 comisarías. También traigan su CUR y comprobante de estudios. Noticias Teleplay